¡Suscríbete al canal! Y ahora, el cantor del pueblo. Viene aquí después de conquistar las multitudes más modestas que ven en él al cantor del alma bravía del arrabal. Por su boca se expresa toda la tristeza, el amor y los celos que laten en la entraña popular. ¿Señora Almada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!